La Delegación de Juventud y Arcade Planeta han organizado una actividad gratuita en la que los participantes han podido disfrutar de más de 20 máquinas recreativas de videojuegos de los años 80 y 90. El Teniente Alcalde del Valle del Guadiar, Óscar Ledesma, asistió el sábado a la jornada de apertura del Salón Arcade, acompañado de la Presidenta de la Charca, María Rojas y otros ediles. El Alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, lo ha hecho en la jornada del domingo durante el desarrollo de la actividad y ha destacado la excelente acogida. Lo acompañaron también en su visita otros ediles como el Teniente Alcalde de la Zona del Guadiaró, Óscar Ledesma y Belén Jiménez. Una nueva actividad de San Roque Arcade, en este caso de San Roque Retro y de compartir familias, padres y madres que traen a sus pequeños para que vean cómo era el ocio de hace 25 o 30 años. El ocio de esas maquinitas, del Comecoco, del Tetri que existían hace 35 años de esos salones de juego que eran puntos de encuentro de jóvenes que estábamos entonces en el instituto o jóvenes de 14, 15 años que eso. La sala de máquinas era el punto de encuentro de convivencia de amigas y de amigos y creo que los pequeños que vienen con sus padres se sorprenden también del vicio, si se me permite la palabra, que mantiene el padre o la madre con esas máquinas. Es decir, que también le echaba ahora, igual que ellos ahora le echan a la Play o a cualquiera de las máquinas más modernas. Y en definitiva creo que tuvo éxito esta actividad hace un tiempo, hace unos meses ya en San Roque y Ciudad. Hoy lo traemos al Valle del Guadearo, en este caso a Torre Guadearo. Hay que agradecer la colaboración de la Asociación de Mujeres en la Charca por prestarnos también esta instalación que es municipal. Y vamos a seguir llevando San Roque Arcade allá donde haya peticiones, allá donde haya interés por parte de vecinas y vecinos. Hoy permanecerá abierto, no solo desde ayer sábado, sino también desde hoy domingo hasta el final de la tarde. De asistencia gratuita se contó con más de 20 máquinas recreativas. El concejal de Juventud, David Ramos, agradeció en su momento a la Asociación de Mujeres en la Charca por acoger esta iniciativa en el Valle del Guadearo, ya que fueron muchos los que, por lejanía u otras cuestiones, no pudieron participar en el evento celebrado en el casco.